No veas que te huele con la mente, cada cabeza es un mundo diferente Y se feliz que tú no vives con la gente, el que te ama de verdad nunca te miente Que ames, que digas, disfruta y vacila, alguien que te atrase no necesitas en tu vida Superlo, superlo, porque no fuiste tú quien falló Toma el tiempo, buena cara y síguelo Que haga su vida y que no lo necesitas, díselo Bebé, no esperes por nadie Tú no necesitas a nadie Y disfruta que la vida es corta Y a nadie le importa lo que tú hagas con ella Bebé